Bueno, lo que vamos a hacer ahora es básicamente utilizar esta plantilla que encontramos en FreePic para hacer nuestra propia en Illustrator. Entonces en Illustrator vamos a hacer clic en archivo, nuevo y acá la resolución que vamos a poner es 800x800. Como ya sabes tenés que poner efectos de rasterizado en 72 píxeles y le das a crear y se te va a crear un cuadrado perfecto. Entonces una vez que bajes esta imagen la vas a importar o en mi caso ya la tengo bajada acá, voy y la coloco así. Lo que voy a hacer a continuación es recortarla porque bueno fíjate que tiene unos marcos grises que no me interesan. Profe, pero que mucho trabajo y bueno puedes agarrar y pagar la suscripción a FreePic que cuesta en dólares y necesitas una tarjeta. Y bueno entonces acostúmbrate a hacerlo así de paso. Lo ponemos así y le damos a aplicar y fíjate que ahí ya tenemos el tamaño adecuado. Entonces acá le vamos a hacer más grande y le vamos a hacer caber en toda la hoja. Obviamente esto es como referencia para que nosotros podamos utilizar la herramienta pluma para hacer el trabajo. Entonces acá voy a ir a la parte de capas, voy a bloquear esto. Y acá tranquilamente voy a ir con la herramienta pluma o con la herramienta... Primero vamos con la pluma. Vamos con la herramienta pluma o puede ser con la curvatura también. Entonces por ejemplo con la curvatura le haces un clic acá, clic acá y ves ya se hace la curva. Te va mostrando, esta es la herramienta curvatura. No sé de qué versión está disponible, pero está muy copada. No te preocupes por extralimitarte con el tema de los bordes. Y le vamos a poner un relleno. En este caso voy a usar un relleno que yo ya tenía por ahí. Perdón, ahí me fue relleno. Vamos a utilizar un degradado. Opciones de degradado. A ver, creo que tengo un degradado acá porque ya lo hice. Bueno, no sé, no se guardó por alguna mística razón. ¡Místicas razones! A ver qué pasó aquí, qué pasó, qué pasó, qué pasó, qué pasó, qué pasó. Vamos con relleno. Vamos a la biblioteca. En este caso acá hay una biblioteca. Vamos a buscar degradados. Aquí está. Y vamos a usar gemas y joyas. Me parecen interesantes. Ah, son horribles. La verdad prefiero hacer algo más sencillo. Entonces vamos al degradado. Dewella relleno. Agarramos el primero. Opciones de degradado. Y hacemos clic en el circulito. Doble clic. Y vamos a ponerle en este caso... ¿Qué podemos hacer? ¿Vamos a hacerle igual? Podemos hacerle igual. Usamos el cuenta gotas y tomamos la muestra. Clic en el otro circulito. Cuenta gotas y tomamos la otra muestra. Y ahí tenemos un color bastante similar. Entonces ahí ya tenemos nuestra primera capa. Que es esa que está abajo ahí. Incluso la podemos ocultar. ¿Ven? Dentro de todo quedó bastante parecida. Habría que modificarlo un poco, pero... Ahí va queriendo. Bueno, ahí la voy a ocultar. Voy a crear otra... Uy. Bien ahí. Y lo que voy a hacer a continuación es usar la herramienta pluma para hacer la que está acá arriba. Clic. No la voy a usar a curvatura porque capaz que no... No la tienen toda. Entonces voy a ir... Directamente con esto. Clic. Y mira, se me está poniendo... La anterior. Entonces hago clic aquí. Clic allá. Clic allá. Y... Clic allí. Y ahí ya tenemos... La parte de arriba. No te preocupes. Porque vamos a tener que buscar algún modelo o algo así como para que cubra esto. Y bueno, esta parte de arriba se caracteriza por tener una imagen. Así que voy a hacer clic en archivo, colocar y voy a buscar una imagen, no sé, random que tenga por algún lugar. No voy a hacer clic en parejo. Imágenes. No voy a tener una imagen cualquiera por ahí. Escritorio. Bueno, tengo esta de la casa de papel. Así que voy a poner esta de la casa de papel nomás. Y acuércate que la forma tiene que estar por arriba de la imagen. Seleccionamos ambas, que esto ya lo vimos en otras clases. Y hacemos clic en objeto, máscara de recorte, crear. Y ahí ya fíjate que tenemos lo que es la casa de papel colocada en esa zona. Y ahí tranquilamente la podemos bloquear para seguir trabajando, ¿no? Y nos faltaría hacer este borde. Que por general son medio complicados los bordes. Entonces vamos a hacerle los bordecitos. O vamos a tratar, vamos a tratar... No, no me va a dejar personalizar al borde. Entonces vamos a ir con la pluma. Entonces vayamos con la amiga pluma. Entonces hacemos clic ahí, más o menos ahí. Ahí podríamos hacer un clic, mantener el clic y hacer este... Esta forma redondeada, clic, mantengo, hago la sigo, la forma redondeada. Y sigo hasta acá, más o menos hago un clic. Hago otro clic. Ahí hago otro clic y trato de hacerlo así. Y ahí ya lo tengo cerrado. Y le doy el relleno a este. Hacemos clic en el degradado. Bien. Opciones de degradado. Hacemos clic en el circulito. Usamos el cuenta gota. Y tomamos, por ejemplo, el color claro. Y después de acá usamos el cuenta gota también que está acá. ¿Ves ahí? Buscamos algo oscuro. Y ahí vamos a ir teniéndolo, ¿no? Pero me parece que son muy similares los colores. Entonces le voy a hacer doble clic. Y voy a buscar un tono más... Oscuro. No puedo conseguir un tono más oscuro. Ahí podría andar. Y bueno, ahí lo tenemos ya. Esto como te digo, si no te queda bien no te preocupes porque ahora vamos a ir a la página esta. De High Clipart. Y vamos a buscar algún oficinista. Por ejemplo, vamos a poner businessman. Fíjate que ya lo puse ahí businessman. Ya les paso el link por el grupo. Significa hombre de negocios. Entonces vamos a buscar algo ahí. O justo, no sé, tenemos cualquier cosa. Vamos a poner la palabra man. Man, como Superman. Bueno, ahí tenemos un par de manes. No sé qué tiene que ver Spider-Man. Pero bueno, ya vamos a encontrar algo que zafe. A ver, le hagamos clic a este señorito. Y veamos si en este caso vamos a encontrar alguno mejor. Bueno, acá tengo un rubio. Este se parece un poquito en la actitud de la foto. Profeo, elija el rubio, elija el rubio. Bueno, voy a elegir el morocho que es un punto medio. Entonces le hago clic a Download Original PNG. Y a ustedes les voy a pasar esto. Botón derecho. Copiar la dirección de la imagen. Y ahora les paso por el chat. Para que ustedes la puedan tener. Ahí va. Y bueno, de acá la arrastramos hasta Illustrator. Y bueno, utilizamos la herramienta mover para ir posicionándola. Obviamente esta imagen tiene que estar. Esta parte que hicimos aquí, ven esto de aquí. Tiene que estar encima. Se quedó ahí. Y bueno, está medio gigante. Esperen, quiero ver la imagen original. Bien, sí, está súper gigante. Entonces, le hago un clic acá. Botón derecho. Botón derecho. Transformar. Reflejo. Y le doy Horizontal. Previsualizar. No, no es horizontal. Ese es vertical. Ok. Y ahí queda más o menos en la misma dirección. Le voy a cambiar un poco el tamaño de esto. Porque está exageradamente grande. Voy a bloquear esa cosa de ahí. Incluso le podría cambiar un poco la rotación. Ok. A ver ahí. Creo que ahí andaría. Sí, puede ser. Entonces ahí voy a agarrar y recortarlo. Recortar imagen. Le das OK. Que te dice que después no lo va a poder ir en Photoshop y todo eso. Lo ponemos aquí. Aquí nada más imagen. Y ahí va. Y ahí le damos a aplicar. Y ya se va recortando. Ok. Lo que por ahí no me gusta es cómo queda esto de. Voy a ocultarlo este tipejo. Esto. El borde no lo pude hacer bien. Entonces voy a tratar de modificarlo un poco. Acuérdate que con la herramienta de selección directa. Lo podemos modificar. Como para que se integre un poquito más en esta zona, ¿no? Beso ahí para que parezca un borde y no quede tan... Lo podemos modificar. 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 cestas curvas y creo que ya va esta me llama la atención se va a tratar de modificar un poquitín afa tiene otra más se tiene otra más me parece que hay una sombra si hay una sombra grisa y que va podemos duplicar el borde y ya ahí podemos hacer esto y lo otro le ponemos una capa de negro ahí podría ser le pongamos ahí y dupliquemos ésta clic aquí ahora está bloqueado clic ahí y vamos a duplicarlo manteniendo alto y a esta la vamos a poner con un relleno de gris clarito super clarito y ahí la vamos consiguiendo esta imagen esto que está acá incrustado y me parece que deberíamos hacerlo un poquito más tendría que haberle puesto un poquito más oscuridad esto podría usar la misma figura duplicarla y mantenerla o hacerle clic aquí y podremos ir a opacidad y bajarle un poquito la opacidad no me gusta como queda sino agarrar y ponerle una capa de negro en cualquier caso archivo colocar y vamos a colocar el temita del whatsapp que lo tengo descargado lo tenía descargado vamos a datos y vamos a ir otro abajo imágenes y ya les dije que vayan haciéndose de fotos de redes sociales y demás png y busquemos algún telefonito por aquí y por místicas de resolución y no está el telefonito bueno acá tenemos un telefonito no es el mismo pero sirve y acá vamos a hacer clic y vamos a poner un número x pero voy a bloquear todo y vamos a poner por ejemplo 3816788 mantengo control lo hago súper grande le cambio la letra esa miriam pro es horrible no sé ni para qué está ponemos la blanca y acá supuestamente tendría aquí un logo así que vamos a poner un logo que ya supuestamente tendríamos que tener hecho colocar y voy a buscar algún logo por aquí y luego y yo por aquí y luego y yo bueno acá está el del instituto así que voy a poner el instituto ahí lo ponemos ahí y bueno ahí va ya no me di cuenta de hacerlo más negro esto uno podría duplicarlo así doble clic bueno ahí está te voy a duplicar y te voy a poner un relleno blanco negro opacidad multiplicar bien ahí lo hizo un poquito más negro y ahora voy a poner botón derecho salir del modo de aislamiento esto es para que se note un poquito más lo que es el texto porque el texto este estaba presente en la imagen si no me mal recuerdo donde está si hay un digital marketing agency entonces vamos a poner digital marketing agency en tres capas distintas bloqueamos esto bloqueamos esto hacemos clic acá y ponemos digital no incluso no debería ser esto directamente ya como tengo configurado una letra puedo agarrar esto esta letra que está acá que es el 381 que es el del teléfono puedo agarrarlo y mantener alto duplicarlo no puede ser dos veces tres veces y acá voy a usar la herramienta de texto para poner digital con mayúscula y aquí le voy a dar marketing y después será otro más que decía agency si no me acuerdo no recuerdo y finalmente le ponemos un rectángulo así creo que va por acá lo redondeamos un poquito más relleno le voy a mandar naranja quiero verlo de vuelta si era un poquito más pálido y bueno fíjate que marketing y agencia están con no estaban con mayúscula todas así que tengo que ver eso también pero bueno directamente voy a dejarlo por el momento así porque estos son súper detalles y voy a poner acá la palabra agency y la voy a poner por encima y ahí sí voy a poder poner esto así ahora voy a ir a la capa de aislamiento y vamos a ver aquí en la segunda si podemos buscar algún modo que sea menos un modo de fusión o directamente a ver saquemos este y pongámosle un rectángulo así con un relleno gris y con una opacidad no sé del 57 por el 65 salgamos del aislamiento botón derecho salir del modo de aislamiento y bueno ahí quedaría pero todavía no me convence del todo porque no puedo utilizar mi tablet de Ailori en dos segundos y bueno ahora quedarían hacer estas cosillas déjame ver cómo lo hicieron aquí no es más oscuro así que voy a entrar aquí de vuelta clic en la herramienta de selección y aquí le voy a cambiar la opacidad a multiplicar ahora y qué tal si le mandamos superponer no, quedó horrible diferencia el uso de pantalla multiplicar trama dar el 100 vamos a ponerlo un poquito más oscuro a ver oscuridad total opacidad podría ser así no me voy a gastar mucho en esto pero bueno ahí lo importante es que se note el texto y bueno una vez que ya hayamos corregido cualquier por menor que quede porque ya más o menos está el texto faltaría ese que dice el ornipsum y podríamos corregir la distancia entre esto y esto y esto fíjate que es blanco y negro yo lo puse azul pero bueno no tiene que seguir tampoco igual o sea de acá yo corregiré un poquito lo bajaría acá este texto lo haría indudablemente más pequeño y bueno le pongamos learn more lo cual va a dar como resultado que lo hagamos más y más chico y bueno ahí ya más o menos quedaría voy a tirar una línea guía ahí como para que quede bien ahí está, queda, está bien ahí bueno ahí tienen más o menos una idea de cómo hacer esto ya cuando tengamos hecho esto hacemos clic en arch primero lo guardamos archivo guardar como en cuadrado y después le das ok vamos a archivo exportar exportar para pantallas y ves fíjate que a diferencia de lo que vas a estar vamos a estar negando un rato en Corel la próxima clase acá no tenés que molestarte en hacer un encaje perfecto le das a exportar y fíjate cómo te queda al final bien fíjate que la parte que sobraba de acá no se tuvo en cuenta en el momento final me faltó suavizar un poco estas curvas pero más o menos ahí tienen la idea del diseño no sé si tienen alguna duda hasta ahora una pregunta algo yo ya voy parando la grabación